Iker Moreda. ¡Saludos! Bienvenido a un nuevo episodio. Saludos, saludos. ¿Cómo estamos, Iker? Voy a pasar el enlace. Estoy bien. ¿Estás bien? Ganamos ayer, por cierto. ¿Y qué tal? En el campo del Guipúzco Asket, posiblemente decepción absoluta de cancha. Pero... Es lo único que sacas de esa... De esa victoria. Sí. Tampoco... No juegue mal, pero bueno, tampoco... ¿Cómo van los minutos? Bien. Hombre, ayer estaba yo solo como base. No juego mucho. Me pitaron cinco faltas. Y al pitarme la quinta... Las dos últimas fueron de puto chiste. Me pitan la quinta. Me sazonan. Y mientras me dio blanquillo, le di una patada a la silla. Y me pitaron técnica. Estaba claro. Bueno, Iker. Hoy tenemos mucho de lo que hablar. Te lo aviso ya. Además, estaba aquí esta... Esta primera media hora que estaba aquí en el ordenador cambiándolo de las porras porque te tendré que preguntar cómo está yendo la cosa. me des un puto update. Dando la puta cara. ¿Sabes cómo te quiero decir? Sí. Bueno. Y... También te quería comentar, Iker, que como se empiezan a hacer realidad ciertas predicciones, no va a haber país para correr, ¿eh? Puede ser muy turbio. A ver... Aquí ya fuimos avisando. Aquí ya fuimos avisando. Que nos pillé... Que nos pillé de sorpresa. Que nos pillé de sorpresa. Tú estás pampeadísimo, ¿no? Aquí se dijo primero que Darwin Hammer era una puta estafa. Una puta estafa. Se dijo. En el peor momento, además. Y se repitió, ¿eh? Además. Y se repitió. Una y otra vez. Incluso cuando llegaron los finales de conferencia. Cuando nadie iba a apoyar esta teoría. Que lo decíamos un poco con la boca pequeña, ¿no, Iker? No, de boca pequeña nada. Estafa absoluta. Vivía de la calidad individual de esos jugadores. Y ahora en Vax se está haciendo las cosas, ¿eh? Hombre, eh... Bueno. Dejado ahí un poco de la mano de Dios como asistente. Que creo que es asistente jefe. Tienen aquí mi hermana hasta los cojones. No sé si la gente se va... Metiendo para empezar el podcast. ¿Qué tal se me oye? Que creo que puede que tenga un poco más de eco. Bien. La pregunta es cómo se me oye a mí. Porque creo que se están escuchando golpes. No, no se escucha nada, Iker. Están haciendo obras. ¿Qué obras? Está mi hermana montando una estantería o no sé qué hostias. Estoy escuchando yo martillazo contra la pared aquí en Prime Time. Hay una canción bastante potente que es Martillazo. Sabes de cuál te hablo, ¿no? No sé cuál es, pero me lo puedo imaginar. ¿Sabes en qué parte? Es el martillazo. ¿En la cabeza o en los huevos? No, no. Luego te la paso si quieres por privado. Pero vas a flipar. Yo intuyo que será un vídeo en la línea de los otros que me pasas. No, esto es más propio. Tengo una discusión aquí con los neighbors. Le saco la 9 milímetros y me bajo a 2. Subo yo ahora a decir, oye, ¿puedes dar menos golpes a la pared? Pum, me saca la 9 milímetros y me mete 4 tiros. Y luego me mete uno para asegurar que estoy ya sazonado. ¡Eh! Éxito. Increíble, increíble. Increíble. Pero escucha, ¿esa gente de dónde sale? No lo sé, pero yo... Es que no parecía Iker... O sea, si tú sabes de qué va ese tío, no entras en la discusión a hablar con él. Efectivamente. Lo peor de todo es que le hace un... O sea, es una reacción llevada a la violencia de lo que le puede pasar a cualquier persona en la fantasy que venga a proponernos un traspaso. Que es, sale el vecino con unas tijeras amenazantes... ¡Pum! Max Price, te saca una 9 milímetros. Que yo cuando me has puesto el vídeo con el texto correspondiente de... No sé qué me has puesto. Durísimo o algo así he dicho. Le clava las tijeras en el cuello. Next thing you know es una great a llamas bestia. Doble baja. Y no ha sido triple porque el tío parece ser que tiene prisa, que se tiene que bajar dándole al ascensor. Correcto, Iker. Bueno, yo creo que vamos a ser... Que es increíble. Además yo me he dado cuenta que cuando son vídeos, digamos, de gente de oriente, es como que... Dices, joder, es que esta gente... Tiras un poco ahí de mentalidad un poco racista y dices que estos están locos. Pero cuando son vídeos de americanos, estadounidenses, dices, joder, es que esto podría pasar aquí. ¿Sabes lo que te digo? Me gusta. Bueno, Iker, vamos al lío ya. Vamos a saludar a la gente que está por aquí. Juan P. Juan P. ¿Cómo estás? Éxito, eh. Pero es que, a ver, deberíais darme las gracias a mí, que yo fui a calzón quitado, ahí sí que de verdad. Juan P. Puse terceros a Lakers, eh. Estoy a punto de hacer uno reír ahora que he vuelto, ¿sabes? Pero esta vez no llevo la de Reeves. ¿De quién es esa? El BJ. Yo me voy a disfrazar en carnavales de LeBron James. No tengo ninguna camiseta de LeBron James de juego. Nunca. Ni de Cleveland, ni de Miami, ni de Lakers. Nunca me he comprado una camiseta de LeBron James. Me voy a comprar una camiseta de LeBron James de los Lakers y me voy a comprar en Amazon una máscara de una cabra. De estas que te pones entera. Tipo como el Shannon Sharp cuando salía ahí en el programa con un bastón de rey. Con la capa roja y tal. Pues me voy a disfrazar de eso. Algo habrá que decir también de Too Small, ¿no? Efectivamente. Alguien va a tener que dar la puñetísima cara poniendo a Kevin Durant por debajo de Jason Tettum en mejores 100 jugadores. Ojito que tenemos audio de Darwin, ¿eh? Es que creo... En dos minutos. Eso es. No sé dónde, pero yo tenía en mente que Darwin iba a mandar un audio. Y he dicho yo, joder, yo no he hablado con él ni por Insta ni por Twitter. Y creo que lo he soñado. Creo que he debido de soñar... Por Twitter te mencioné yo en una conversación. Ah, vale. Y dijo que había audio. Vale, es de ahí. Es de ahí. Es de ahí. Vale, vale, vale. Vamos al lío. ¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y como todos los santos domingos. Con el tío del País Vasco. Vuestro hombre. Saludos. Sazonador Moreda. Sazonador. Sazonador. Tomamos la cancha del Gipuzko a las que ayer. Más cuatro. Tendrás que decir algo de quién tomó otra cancha contra qué persona con cuarenta palos. Cuidadito. Treinta y nueve coma nueve años. ¿Coba nueve? En diciembre. Percentil. Muy cerquita. Bien, chavales. En el episodio de hoy vamos a hacer un pequeño recap de cómo ha sido esta primera semana de NBA por parte de vuestros hosters, los GMs, oficiales de la NBA, te lo digo ya, para que vayas abriendo boca porque I told you. 3-0 de Lakers. Vuelve en los I told you. No, no. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo quieres que empiece el programa? I told you. Salvaje. ¿Quieres decirlo tú, Iker, o lo digo yo? ¿Qué ha sido esta modificación? Porque no voy a decir la palabra yo, te la voy a dejar de decir a ti. ¿Qué ha sido esta modificación en Lakers? A ver. Estamos presenciando... Estamos presenciando la mayor mejora por sustracción ever. La mayor. O sea, nunca se ha visto algo tan bestia sobre relación a tal no sé qué. Sí, sí. Si esto termina en descalabro, solo con lo visto en tres putos partidos, ya podemos decir que es la mayor mejora por sustracción ever. Porque es que los jugadores son los mismos. Los mismos jugadores. Es más, te diría que la plantilla es incluso peor que el año pasado. Porque han perdido al... al... el shooting guard titular, Taran Prince. LeBron James tiene más edad, por lo tanto, LeBron James es peor cada año que pasa. LeBron James es peor que el anterior. O sea, es peor equipo que el año pasado. Es que hemos tenido tres partidos de los cuales, especialmente el de... el segundo contra quién fue, que no recuerdo ahora. Sacramento no. Phoenix. Contra Sanz. Efectivamente. Contra Sanz. El de Phoenix, que hay en un momento en que los... Me levanté yo con el mensaje de Juanpi. Te voy a reventar la puta cabeza porque quería verme ese partido sin saber el resultado. A ver, no sé si quieres que entre en profundidad ahora o... No, no, ahora hablamos. Vale, pues ahora hablamos. Lo voy a dejar ahí. Pero escucha, oficialmente, I told you, no puedo empezar por otra... Tampoco te flipes con tu I told you de top 3 del oeste. Lo que sí que es verdad y aquí se dijo primero es la mayor mejora por sustracción ever lo que hemos visto ahora. Por cierto, toda esta gente que utilizó la contratación de Reddick como un arma arrojadiza para criticar a Lebron y a cualquier cosa que haga Lebron independientemente de que luego se demostrase que Reddick no era ni la tercera opción de los Lakers para Head Coach y que Lebron no tuvo absolutamente nada que ver con Gianni, Basi y Pelinka a la hora de contratar a Reddick. Intuyo que esta gente si quiere ser coherente con su argumento ahora mismo le tendrán que dar las gracias a Lebron James porque fue un movimiento Lebron James según ellos. ¿No? y que te estás metiendo demasiado de lleno que me gusta pero tendremos que hablar de otra cosa que luego los haters vengo con el pero vamos con la biblia del inquisidor hoy. Los haters del programa estarán diciendo siempre hablando de Lebron James hoy lo siento tíos en el campeón hoy es monográfico Lebron James Si se acaba hoy la temporada el campeón del oeste ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Leer aparte de eso me vais a permitir un poquito ¿no? Tu Small ¿Eh? Tu Small que yo te voy a decir esto para que no me tachéis de lo que no es cuando dijo que Lebron tu Small yo tenía los cojones de corbata porque se los estás diciendo en la cara de Luka Dolce que te ha metido 40 Yo estoy diciendo Cuidado con provocar Claro entonces yo estoy diciendo Cuidado Pero bueno hemos ganado al final así que nice Yo sigo acojonado con la defensa de los bases pero bueno da igual Hablaremos de esto estos dos principales equipos y le preguntaré a mi hombre Kermoreda como está viendo la primera temporada la primera semana de NBA ¿Cuáles son los principales takeaways que se quiere sacar? Yo iba a soltarte uno con Chicago porque como me vi el partido contra Milwaukee me quedé muy muy impresionado con Chicago lo han perdido pero bueno los que sean de Milwaukee pepinazo nuclear dad la puñetísima cara porque es que además da la sensación de que Giannis ha mejorado muchísimo y no da ni de coña pero bueno de esto de mucho más vamos a ir hablando en el episodio así que cuando las noches de NBA se hacen largas los días pesados siempre tendréis massive ball para pasar un buen rato comenzamos me vais a permitir antes de empezar el episodio que le diga a Iker qué tal está yendo la porra y os recuerde a todos vosotros que si queréis jugar en la porra lo podéis hacer suscribiéndoos en Patreon o en Evox que hemos rebajado ahí para que la gente pueda entrar de forma masiva y solo con la suscripción la que te permite entrar al grupo de OGs que yo sinceramente creo que es lo mejor de todo porque hoy por ejemplo no ha abierto cómo está el tema de la fantasy y hay 224 mensajes y lo primero que veo en el último mensaje pone juanpivoco arroba agustín pepinazo nuclear si pongo el no sé qué sé que con eso te lo digo bien Iker cómo va cómo va el proyecto bien ya lo presentamos el viernes para los que no hayan escuchado el episodio de viernes que está en podcast pues bueno tanto en Twitter como tanto en el Twitter de Massifo como en el mío tenemos ya publicado pues todo lo que es un poco la la porra del in season que ya entre comillas está más o menos terminada ya cada uno puede ir apuntándose puede elegir puede hacer puede empezar a hacer su selección de equipos con el coste de cada uno que está todo puesto tanto en el Excel como como en como en Twitter si queréis tirarlo de ahí y de momento lo único que ha dado la puñetísima cara es el Streets que lo hizo aquí en reguoso directo el viernes te voy a decir una cosa me gustaría que además está diciendo ahora mismo por el chat Oscar que lo va a sacar esta tarde o sea para las votaciones en la encuesta me gustaría que se pusiera una fecha límite un poquito más acotada no puede estar más acotada vale pero o sea que sea rollo en dos días porque yo por ejemplo puede cambiar puede cambiar mucho el tema porque yo ahora voy a muerte voy a elegir a Chicago o sea uno de esos equipos para mí es Chicago no tengo ninguna puta duda y solo la gente que se haya visto partidos turbios en plan de que cojones ha servido este partido vas a ver estas cosas por ejemplo no cojo a Minnesota ni de coña que es moreda pero ni de coña que encima le has dado una valoración de la hostia y no lo cojo ni de coña que dice el Streets dice cuidado un drama eh Streets has visto el partido que estafa es esa es una estafa total y eso que Randall mete treinta y tantos nos estamos yendo por las ramas pero bueno como es un tema de la fantasy Randall mete treinta y tantos contra Kings que alguien tendrá que dar la puta cara también ahí haz la defensa interior de los Kings y yo yo me fui escucha yo me fui de ese partido diciendo número uno los Kings como se lesiona el porter están muertos no hay nadie que tire nadie y la segunda conclusión mía fue ningún equipo me ha gustado o sea si te metes Randall treinta de la forma que te los mete que tú bien lo sabes problemas pero muchos y dicho esto te voy a decir una cosa ha entrado en el chat saludos darwin da la puñetísima cara darwin sí tengo el audio lo ponemos por cierto hay también el de Ochoa que acaba de mandar no te puede gustar Sergio que no juguéis a nada que no que tenéis ahí a Drossan que no sé ni dónde ha nacido Sergio estar dilusional estar dilusional o sea si te gustó el partido de Sacramento estar dilusional te lo digo ya me he visto el de Milwaukee contra Chicago y el de Sacramento contra mí estar dilusional te lo aviso a nada 0-2 Kings que sí le dice Fontecha 0-2 0-2 y sufriendo bueno dime algo Ike a ver como fecha límite yo creo que está acotada respecto al inicio del in-season tournament bueno esto es las esto es las ventajas que tiene el in-season tournament empieza el 12 de noviembre y la fecha límite es el 5 que es el viernes justo antes del primer martes que se abre ya el torneo yo creo que es lo más justo posible sí que es verdad que joder por ejemplo los Lakers a día de hoy viendo lo que hemos visto en estos tres partidos es un poco sobre relacionar pero igual no no es un equipo que debería costar 5 puntos no es un equipo que debería costar 5 puntos en principio vamos a mantener el 5 y a medida de esta primera semana que ya está abierto digamos para apuntarte y tal a medida de que se vaya apuntando la gente y si vemos que hay gente suficiente decimos pues mira 3 días límite para quien se quiera apuntar ya lo cerramos y se finiquita es que tú imagínate el último que se apunte que será el más tardío en el tiempo que tiene una ventaja de la hostia yo tampoco he elegido equipos también esperando al último día esperando el deadline hay que aguantar el deadline hay que aguantar con el max price hay que aguantar como sea bien pues eso os lo recuerdo de nuevas apuntaros a Patreon o a iVox que tenemos estas ventajas lo hemos bajado para la porra entrar al grupo de OGs ya es para ya te vale la sustitución y luego tenéis Fantasy y porra Kiki Clean estamos todos dentro dad la puñadísima cara bien Iker no te voy a hacer esperar más ¿eh? porque porque lo de hoy de nuestro hombre LeBron James que yo antes me vais a permitir una cosa que os diga vale lo de LeBron James hoy ha sido espectacular pero make no puto mistake 31 puntos de Anthony Davis y sobre todo los dos últimos partidos los tres partidos de Anthony Davis han sido este y los dos últimos del prime Anthony Davis y además se nota que tiene para mí el principal cambio para mí el principal cambio con Davis mucho más allá del nivel que joder hemos visto a Davis en otras ocasiones jugar a este nivel incluso a un nivel superior pero la principal diferencia de esto es que Anthony Davis no es no es un ejecutor del del playbook de los Lakers es un jugador por el que pasa prácticamente todos los ataques es pieza fundamental para iniciar ataques para generar situaciones de ventaja y demás se juega con ventaja para Davis y con el propio Davis jugando en los unos contra unos a mí me terminan sin gustar yo sigo pensando que Davis a 7 metros en un uno contra uno puro contra el pivot rival no es una situación en la que Davis saca muchas ventajas o saca ventajas óptimas es un jugador con una facilidad tremenda para que le piten todas las faltas yo aquí tengo que dar la puta cara yo hay faltas que veo que le piten a Anthony Davis que si yo estuviese o sea si yo no estuviese viendo el partido con el sesgo de que quiero que gane el equipo el Ebron James diría esto es una puñetísima vergüenza esto es una puñetísima vergüenza pero bueno esto con el tiempo se termina equilibrando y demás hoy también a los Kings se han pitado muchas faltas que son de absoluta broma pero sí o sea es un jugador que claramente se nota que él se siente parte fundamental y parte principal de 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 los Rikers para mí sin duda alguna para mí es el MVP de los Rikers sin ninguna duda sin ninguna duda de hecho los dos primeros partidos de Lebron son buenos partidos si tú no tienes en cuenta que es Lebron James pero en lo que es Lebron James han sido partidos muy discretos los dos primeros son buenos partidos para no sé si estos dos partidos que ha hecho Lebron James al principio te los hace un jugador como Daniello Russell Ashton Rissi y demás dices bueno buen partido tal ha estado algo fallón en el tiro pero bueno ha sumado más o menos en todo ese jugador un poco todoterreno que va sumando estadística en todo pero si le ponemos bajo el sesgo de lo que es Lebron James y lo que esperas de Lebron James aunque es un poco injusto pedirle a un Lebron James de casi 40 años seguir haciendo cosas que como las de hoy las haría Lebron James de 25 o 28 años sin justo realmente pedirle a un jugador así que ahora voy a dar los duros datos de cosas que demuestran que estamos viendo en vivo y en directo en riguroso prime time al mejor jugador de la historia del baloncesto mundial o sea sin ninguna duda es que es una prueba o sea me han contestado por Twitter que si sobre relación y tal es que realmente lo que hemos visto hoy es algo que cambie nuestro sesgo para poder decir que Lebron James no es el mejor jugador de la historia es que ya Lebron está compitiendo única y exclusivamente contra nadie es que nadie nadie en su temporada 22 ha hecho esto nadie nunca jamás ni se presentaron a poder hacer esto bueno que sepas o para la gente que nos esté escuchando esto habla por ti yo no tengo ninguna duda de que es Michael Jordan pero eso no quita que esté mega jaipeado voy a presentar un momento del partido y te dejo luego decir lo que tengas que decir que supongo que vas a hablar por parte de todos los Lebronis del grupo y especialmente por Juan P efectivamente yo vamos ya sabes de ese barco no me fui nunca jamás vale Lakers 131 Sacramento Kings que tampoco han jugado mal hoy hay que decirlo todo pero Sacramento ha hecho un gran partido ha hecho una gran partida pero pero se han visto problemas que puede tener los Kings no no se han visto ya se habían avisado bueno por lo menos yo ya te lo avisé yo este partido contra Minnesota no lo vi entonces bueno pues chequéatelo porque vas a flipar Lebron James a ver hasta la segunda parte el partido era normalito pero es que ha cogido el fusil se ha metido esos triples en el último cuarto que me he quedado flipando y además estaba diciendo a sus compañeros que se dejen de chorradas y le pasasen el balón lo cual me ha hypeado más Iker Moreda bien el statline de mi hombre Iker Moreda o sea de mi hombre Lebron James que viene siendo viene siendo lo mismo 32 puntos 14 rebotes 10 asistencias triple doble que no sé ni hablar ya por aparte como bien hemos dicho antes 31 puntos para Anthony Davis y permitidme decir lo siguiente si voy a seguir saliendo desde el banquillo Kenneth a meterte 10 puntitos nice buena adquisición estoy hypeadísimo y mi hombre Austin Rips que el otro día creo que contra Phoenix o el primer partido fue bastante bien contra Phoenix 26 eso es y jugar con una calidad para generarse está todo cliqueando y no puedo estar más cachondo por parte de los Sacramento Kings tenemos 29 de Sabonis que he de decir que me ha gustado vale me gusta en ataque ya sabes por dónde voy de Aaron Fox 28 puntos tienes que dar la puta cara aquí con Sabonis no voy a dar la puta cara para mí es para mí es sin ninguna duda uno de los 5 mejores pivots de la NBA lo que tú digas y 23 de Drossan no voy a quitar a Chet Holgren del top 20 esto para que no se lo entienda Sabonis en su top 20 no está por eso correcto bien Iker dime te había cortado antes tienes algunos datos que me mencionas espera un momento voy a hacer cambio en conexión y aquí luego metes un cat ah bueno sigo soltando yo mi movida con el wifi de la sala y estoy viendo que eh Ochoa que no he dicho nada del triple doble de Sabonis para aumentar la cantidad de mensajes en el chat no por otra cosa no porque a mí no me guste decir esas cosas no no dice Darwin que Sabonis en la temporada regular es top 4 en su posición lo que tú digas en la temporada regular bien dicho Darwin bien Iker vale dime lo que me tengas que decir una cosa te voy a decir intenta que seas cueto que si no nos plantamos en una hora y media si si primero ya con digamos que con los difuntos tampoco hay que hacerse lo que se dice se habla bien de ellos y ya está pero es estamos presenciando en vivo y en directo la mejor mejora por sustracción ever es un equipo peor que el año pasado y es un equipo totalmente distinto hoy los Lakers hoy los Lakers en el partido de hoy no ha sido tan bestia como en el anterior contra los Suns pero en el partido de hoy por cierto en back to back ha habido varias situaciones en las que los Kings rompían el partido que era un partido que el año pasado no se volvían ni de coña y especialmente contra los Suns contra los Suns que en el primer cuarto van 25 puntos arriba era un partido ya de festival absoluto de la vergüenza de los Lakers el año pasado lo remontan y es que encima no es que lo remontan y ganan Klaus y Gijaja no sé qué no no es que les meten un más 30 los 25 que remontaron y terminan ganando por más de 10 puntos a los Suns bien principales diferencias que yo veo con repito para mí un equipo peor que el año pasado porque has perdido jugadores que eran titulares Tarant Prince especialmente y pues bueno podemos pensar que Neck igual es mejor que Tarant Prince y demás no deja de ser un rookie está teniendo minutos bastante distinto es claramente mejor se juegan situaciones para él creo que es un jugadorazo tremendo por las condiciones físicas que tiene o sea es mucho más grande de lo que parece en pista mucho más grande o sea supera los dos metros con creces tiene una emberraura bestial la capacidad que tiene para tirar en múltiples situaciones no solo en catch and shoot o sea es un excelente rizador y tiran en esas situaciones para mí una de las principales diferencias de los Lakers de Reddick respecto a los Lakers del absoluto vergonzoso Darvinham es que prácticamente generan constantemente situaciones de recepción ya en ventaja para sus jugadores los jugadores que empiezan a iniciar el ataque cuando reciben las primeras situaciones con valor en las manos ya reciben con ventaja salen de un pin down con un indirecto de Davis o se juega un valor largo desde 45 45 después de un ciego para que reciba y haga el mano a mano y demás otro de los puntos clave por fin y aquí se dijo es posiblemente que John Ball fuese el primero que lo dijese que Austin Reeves tenía que ser el base de este equipo Austin Reeves es el mejor ball handler que tienen los Lakers hoy hasta algo al más discreto pero el otro día contra los Suns fue un recital de Reeves jugando situaciones de 2x2 con Davis es un jugador que no tiene respuesta o sea es el mejor ball handler que tienen los Lakers por encima de LeBron James por encima de Angelo Russell evidentemente por encima de cualquier otro jugador tiene una facilidad para generar en esas situaciones de bloqueo directo y demás en uno contra uno que es una absoluta locura jugadores que el año pasado estaban totalmente denostados como Jackson Hayes Hachimura Hachimura por ejemplo con Hachimura es muy evidente estas situaciones que digo de recibir ya con ventaja es bestial luego los Lakers en los últimos años siempre habían sido uno de los peores equipos cargando rebote ofensivo tienen mucha más actividad ahora en las situaciones es un equipo que ya los últimos años veíamos que defendía bien pero yo me daba la sensación de que defendía bien por cualidades individuales porque tenían jugadores en posiciones concretas que eran buenos defensores individualmente hablando más que por defensa por colectivo un poco por equipo disciplinado a mí me da la sensación de que evidentemente ofensivamente es un equipo muchísimo más disciplinado que antes esto era uno de los grandes problemas de los Lakers los ataques eran un puto canteo se vivía única exclusivamente de la calidad es verdad se vivía única exclusivamente de la calidad individual por eso Roder jugaba muchísimos minutos en el año que llegaron a finales de conferencia porque era un jugador con uno contra uno y estas cosas ¿cuántas veces habremos dicho nadie al volante el año pasado? vas a ser serios es que le decíamos todos los días infinidad de veces entonces eso es lo para mí lo más de destacar era un equipo que tenía un potencial defensivo muy bestia pero yo este año lo estoy viendo todavía mucho más consistente o sea ya ha habido un momento que han hecho un parcial de 20-0 22-0 no sé al final si ha sido 23 con un triple déjame meter aquí una pequeña cuña y momentos de lucía de Lebron James con el tiro medias distancias y demás voy a meter una pequeña cuña para mí no sé si este será el plan a partir de hora de JJ y Redick pero si tú consolidas a Rui Hachimura como un jugador principal ya no solo en el quinteto que el año pasado pero en la importancia del equipo en cuanto a minutos que había momentos el año pasado que yo me acuerdo que Hachimura hay veces que jugaba 15 minutos 10 ahora está jugando o sea es el 4 del equipo make no puto mistake incluso está jugando muchos minutos y encima o sea gran parte de esos minutos es clara muchas veces es claramente la primera opción en ataque o sea es un jugador con una libertad absoluta ofensivamente o sea estamos viendo tomar responsabilidades que antes en algún partido concreto las podía tener o sea tampoco nos vamos a engañar Hachimura con Darvin Ham tuvo partidos muy buenos tuvo partidos muy buenos pero lo que yo pensaba que iba a mantenerse cuando llegan a finales de conferencia que era que Hachimura era un jugador esencial cuando llega el año pasado eso ya no se mantiene empieza a haber cambios de rotaciones y lo que sea y no se mantiene y ahora me vuelve a dar la sensación de que ese Hachimura que vimos jugar en las finales de conferencia ha vuelto y se siente con la importancia que tiene que tener y eso para mí es clave en el equipo de Lakers veremos también hasta qué punto sostenible porque bueno un poco el termómetro de Hachimura para hacerle un jugador difícil de defender es que sea una amenaza relativa desde el triple no sé si os acordáis esa primera ronda contra los Rilis que tiró casi con un 60% en tiros de 3 cuando Hachimura tiene estos porcentajes es un jugador difícil de defender porque tiene un pero defensivamente también Iker te da un puso pero defensivamente siempre ha sido lo que estamos viendo ahora yo defensivamente nunca le he visto rendir por debajo de su nivel a ver en una serie contra los Nuggets con lo difícil que es defender a los Nuggets pues evidentemente pueden underperformear pero bueno yo creo que encima los Lakers y espérate de los Lakers por terminar creo que todavía hay mucho margen de mejora porque hay mucho secundario que yo creo que está jugando muy por debajo de su nivel y me refiero a Max Christie que es posiblemente uno de los mejores defensores exteriores que tiene este equipo Daniel O'Russell bueno es esto es dos partidos no uno sí y cosas así pero bueno tampoco me preocupa mucho porque es muy posible que a D'Angelo lo vayan a intentar sazonar antes del 3-D-Line porque tiene un contento de 20 minutos la playa de Erosion y no creo que va a ser agente libre entonces lo intentan sazonar y Vincent sigue sin aparecer o sea está teniendo minutos otra vez el año pasado prácticamente toda la temporada lesionado está teniendo minutos pero es que el tío no la mete en un puto pozo entonces pues sin más de LeBron James bueno triple doble con 29 años casi 40 cumple en diciembre 16 puntos en el último cuarto sin fallo sin fallo triples además sí bueno absoluta locura 6 de 6 en tiros de campo 3 de 3 en triples 1 de 1 en tiros libres 5 rebotes 6 asistencias solo en el último cuarto lo he puesto nada más determinado el partido en Twitter estamos aunque haya muchos que no no lo queráis reconocer todavía y no lo queráis ver no queréis ser conscientes de ello realmente estamos presenciando al mejor jugador de la historia del baloncesto jugar con 39 años en su temporada 22 hacer las cosas que hace nadie más lo ha hecho y nadie más lo ha hecho los datos los tengo aquí es que es increíble jugadores que en su año 21 o más hayan anotado 30 puntos en un partido 24 veces ha sucedido esto 24 veces LeBron James lo ha hecho 23 veces Novitski lo ha hecho una jugadores que en su año 21 o más han dado 10 asistencias o más en un partido ha sucedido 21 veces las 21 veces ha sido LeBron James o sea también intento destacar el tema de las asistencias o sea no solo el tema de meter puntos y otras cosas que es lo que determina quién es el mejor jugador o las estrellas y tal es que lo que le hace a LeBron James el mejor jugador de la historia no es que meta muchos puntos y tal es que lo hace todo en pista lo ha hecho todo siempre siempre o sea es el mejor jugador anotando cuando quería es el mejor generador de juego cuando quería más cositas porque evidentemente no mucha gente ha jugado 21 años en la NBA y al final pues hay mucha gente que no le gusta la longevidad está sobre estas cosas es que sigue haciendo lo mismo que hacía con 25 años lo hace con 39 sin más bueno después de esta noche sólo habían sucedido sólo habíamos visto 18 triples dobles de 30 puntos o más por parte de un jugador que llevaría 15 temporadas o más en la NBA 15 temporadas ya no estamos yendo a las 21 15 temporadas bueno esto ha sucedido 18 veces como digo sólo había habido 18 triples dobles dos son de Kobe Bryant los otros 16 son de LeBron James y lo dices con el straight face ¿eh? y qué río sólo ha habido 16 triples dobles de 30 puntos por parte de un jugador de 33 años o más es que nos estamos remontando muchísimo tiempo o sea jugadores de 33 años o más sólo hemos tenido 16 triples dobles de más de 30 puntos Kobe Bryant es uno de ellos hizo un triple doble con más de 33 años los otros 15 son de LeBron James estamos ante el mejor jugador de la historia del baloncesto no por lo que hemos visto esta noche sino por el cúmulo de las 22 temporadas uncounting de lo que nos está demostrando este tío bueno mientras nosotros en su temporada 22 se estaban arrastrando por ciento el único que jugó de 22 temporadas o más bueno 22 temporadas fue Vince Carter y ahora LeBron James ¿recordáis cómo era Vince Carter en su año 22? Vince Sanity algún mate ahí 360 que dices este tío es increíble es que este tío sigue ganando partidos con 22 años a las espaldas en la liga con 39 años es increíble en un back to back en un back to back tío Iker déjame decir lo siguiente no solo hay que mirar las stats y no solo me valen los triples dobles ahora ¿qué es meritorio? la de Dios pero 6-0 vamos a cambiar vamos a cambiar de tema Iker escucha me cierras diciendo que no hay que hablar de stats y me cierras diciendo 6-0 que es una pura estadística Iker ¿tú quién eres? ¿tú Small? ¿tú Small? hemos visto hoy a mi hombre Kevin Durant como bien hemos avanzado en la previa del episodio un momento antes de esto vamos a dejar paso a nuestro patrocinador oficial ¿tú Small? le dijo Kevin Durant a mi hombre Lucas Donchich en ese momento vuestro hombre John Bull John Bull que este partido no sabía cómo habían quedado dije se acabó game over pero no por parte de Dallas pero no al final los Phoenix Suns que no hacen más que darme infarto sobre todo con la defensa de perímetro porque claro tú ves a Tyus Jones defendiendo a Lucas Donchich o a Kyrie Irving y es que te tiene que pegar un pedazo de infarto todo el rato en el partido pero bueno al final los Phoenix Suns se imponen a los Dallas Mavericks con 31 puntos de Kevin Durant buenos porcentajes como siempre de mi hombre Slim Reaper nice y claro se imponen a esta puñetera statline de este hombre que claro esto ya es algo normal 40 puntos de Lucas Donchich 10 rebotes 4 asistencias yo le he de decir que ha jugado Klay Thompson también como ya lo conocemos 5 de 12 en tiros de 3 ha aportado lo suyo ha salido desde el titular pero a mí me sigue sin convencer la cosa porque si la sensación que tengo en defensa de que me va a dar un puñetero infarto todo el rato con Phoenix con Dallas sobre todo recordando lo que fue Dallas defensivamente con Dallas me sigue dando y más aún no sé yo pensaba que más más rara iba a ser aquí la de Dios defensivamente y tampoco yo pensaba que le iban a dar muchísimo más importancia eso para empezar hoy ha jugado algo más que en el primer partido que salió prácticamente los minutos ya sentenciados en el partido contra San Antonio sigo pensaba que Derek Lively iba a ser un jugador súper asentado en el titular todavía no ha salido de titular Lively yo claro este tío Jason Keith ha llevado a los Dallas Mavericks con su teoría y con sus maniobras a la final de conferencia pero yo esto lo sigo sin ver o sin entender pero bueno sinceramente no ha sido un buen partido para mí de Devin Booker mira estoy viendo las estadísticas 2 de 8 entre los de 3 pero les ha valido aunque defensivamente como digo ambos equipos para mí son un flan sé que este partido no te lo has podido ver entero Iker Moreda si quieres dar algunas pinceladas sí a ver también un poco en resumen de lo que he visto en los Suns los últimos dos partidos para mí es un equipo muchísimo más serio que el año pasado o sea no les veo con tantas carencias especialmente en el puesto de base Tyus Jones defensivamente hay dos pero bueno al menos tienes un base y un backup point guard como como Montemorris que joder pues bueno puede tener los problemas que tiene de Saiz y así que es un jugar muy pequeño y tal pero bueno es un tío que tiene puntos en las manos le puedes dar el balón a la hora de tomar responsabilidades es un buen catch and shooter pues bueno te puede rendir las estafas que salían y yo sigo pensando que es mucho mejor Montemorris de Garth que David Booker de Garth no porque David Booker de Garth lo haga mal sino porque es que le quitas la mejor virtud que tiene que es un jugador digamos que en el puesto de escolta esperando a que le llegue el balón en las manos y poder decidir con cuantos menos botes mucho mejor y sobre todo que pueda recibir ya en esas situaciones de 5 o 6 metros sin agotar bote jugando un poco ahí al estilo Kobe con las fintas son los como se llaman las fintas tres de salida Javstep eso los Javstep pero si Nurkic me está jugando contra los Lakers estuvo relativamente bien y hoy creo que también Plamly no deja de ser un poco una broma de center pero es un jugador bastante inteligente está mejor confeccionada la plantilla eso te lo hago a ver Plamly a Plamly no le puedes esperar que sea un jugador que te meta pues eso que te haga un 10-10 por noche pero si que creo que es un jugador en el D5 que te da cosas interesantes a la hora de generar para el resto es un jugador muy inteligente juega muy buenos manos a manos es un jugador que con ventajas finaliza bastante bien o sea tiene buena lectura en esas situaciones desde arriba es un poco como Nurkic pero malo porque Nurkic también lejos del aro es un jugador también que encuentra bastante bien acompañados y demás y bueno Kevin Durant los tres partidos está a un nivel absolutamente criminal sin ninguna duda el mejor jugador de este equipo esto se lleva diciendo desde hace un año es que Durant desde que llegó a los Sants nunca ha sido el peor o sea nunca ha sido el segundo mejor o peor del equipo te voy a decir una cosa Ryan Dunn este tío que tiene muelles en los tobillos he oído hablar bien de él con Kevin O'Connor que me chupó todo lo de Kevin parece ser que este tío le tenía bastante en el punto de mira debe ser un 3 and D que no metía triples pero que ahora parece que los mete ahora las mete ahora las mete yo he de decir que claro yo te juro por Dios que digo hostia que bien está confeccionado el quinteto total claro porque no me había dado cuenta de que hoy no ha jugado a Bradley Bill o sea no le he echado para nada de menos ostras cuando digo estos cambios que hacen ah claro que faltaba Bradley Bill bueno yo por favor Badenholzer sé que me estás escuchando mira a ver si le intentas comer la cabeza porque cuando sacas a este tío aunque sea solo 15 minutos y luego puedas sacar a Bradley Bill desde el banquillo tiene muy buena pinta lo que pones porque es que tienes un defensor de la hostia y además es alto el tío de momento los partidos en los que ha estado el Big 3 disponible los 3 han sido titulares incluso Bradley Bill ha estado saliendo titulares en el segundo partido contra los Lakers la primera parte de Bradley Bill fue masterclass o sea unos canastones que bueno podemos pensar que esto no es sostenible o sea este Bucks for 3 con Austin Ries practicante en la cara es muy difícil que esto se sostenible en el tiempo pero bueno nosotros somos los DMS Ikers cuando vemos que la cosa está en lo más alto ahí es cuando hay que hacer más ahora es cuando te traspasamos bien dicho eso veo que la gente se está calentando mucho por el chat está ahí Darwin dando candela saludos 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 tenía una sección que es básicamente Iker principales takeaways del inicio de la temporada yo ya he soltado antes lo de Chicago creo que Chicago me gusta me mola vi el partido contra Milwaukee simplemente te lo solto ahí porque sé que luego han perdido pero bueno mueven muy bien el balón chequearos el movimiento de balón de estos tíos no te quiero decir nada más bueno sí una cosa más pepinazo nuclear es de Milwaukee la mejora de Giannis es inmensa en cuanto a calidad y técnica de tiro es inmensa no hay este paso intermedio que tiene cuando tira que parece que está cargando el balón sino que es fluido tú ves a Giannis tirarse un jumper y te mola y aún así no puedes ganar a Chicago es más Chicago te sazona con el movimiento del balón yo me fui de ahí diciendo uff sé que no está Middleton pero claro es que no puedes decir o no puedes contar con él así que bueno eso te suelto y por último me vas a permitir y así te dejo decir todo lo que tú quieras así rápidamente hoy han perdido los Clippers o sea hoy han perdido los Denver Naves contra los Clippers sazonada terrible Norman Powell te ha sazonado en el último cuarto pero digo Michael Malone para que vayas pensando qué cojones le vas a decir a la directiva porque esto no puede mantenerse así bien Iker dime lo que tengas que decirme y nos vamos a la línea caliente que tenemos un par de meses a ver principales tampoco me he podido ver todo hay muchos equipos que han empezado muy bien la temporada con buenos resultados digo pero no evidentemente tienes que valorar contra quienes han jugado por ejemplo Cleveland está 3-0 también o sea es uno de los tres equipos que está con 3-0 junto con los Celtics y con los Lakers a mí me hace gracia ¿sabes a quién han ganado Cleveland? sí Washington Detroit y Washington Detroit y Toronto que ahora me va a venir la rata Ochoa y me va a decir cuidado con no es que Pistons juegan bien que tú digas has palmado todo 0-3 o sea que hoy dices oye que han jugado bien sí perfecto Canningham ahí metiendo pull and jumpers que estabas tú cachondo pero que has palmado otra vez sí sí pero bueno a ver así a rasgos generales Lakers ya hemos comentado mucho hay una mejora evidente además el 3-0 de los Lakers para mí tiene bastante más valor que el de los Celtics y el de los Cavaliers repito Cavaliers ha jugado contra Toronto Detroit y Washington vamos a poner las standings y los Celtics quitando el debut contra los Knicks los otros tres partidos han sido contra Detroit y contra Washington también o sea que sí que Darwin que está muy bien el mejor equipo de la NBA pero es que dos de esos tres partidos es contra la mayor basura que hay right now en la NBA pero a basura los Knicks con el 1-1 después de la ultra sazonada que le metieron los Celtics menos mal que ganamos contra Indiana pero cuidado cuidado con lo que se viene con los Knicks yo de verdad que estoy muy hypeado con eso es que fue una paliza una paliza en un partido no bueno de Branson Memphis me ha gustado bastante aunque todavía creo que tienen bueno hoy por ejemplo ha vuelto Jaren Jackson que se había perdido toda la preseason y los dos los dos primeros partidos Orlando también me ha gustado a pesar de que hoy han palmado contra Memphis especialmente Wagner creo que está muy bien ha recuperado un tema de confianza con el tiro de larga distancia creo que en todos los partidos le he escuchado hoy a Francesca en Twitter que creo que es el tercer partido consecutivo en el que Wagner remete tres triples o más o cuatro triples o más y para mí le da una dimensión a su juego si Wagner tiene una amenaza de tres decente por encima del 35% que cuidado con este jugador o sea con la calidad luego que tiene para la hora de penetrar el dominio que tiene del cuerpo en penetración y tal me ha gustado bastante y ah y los Suns los Suns a pesar de que los Suns van 2-1 el primer partido fue ahí prácticamente llorando contra contra los Clippers y tal y la derrota después de perder una ventaja 20 puntos contra los Lakers a mí los Suns me gusta bastante evidentemente estoy poniendo como comparativa lo del año pasado pero me ha gustado bastante y por la parte baja que quieres que te diga me he visto así ligeramente flashazos de Detroit porque pues bueno creo que es un equipo que puede molar tiene mucho joven con calidad individual y digamos que creo que todo el mundo queremos que Detroit vuelva a ser un equipo competitivo pero sabes que partido me vi tú puedes jugar bien y competir los partidos pero es que si al final suena la bocina y estás por abajo no sirve de nada sabes que cuál fue el partido de temporada que me vi yo el Brooklyn contra Kim que le dieron todas las bolas o sea que le tenías que dar todas las bolas a Cam Thomas para que te sacase del atolladero y que bueno que metió 36 si no recuerdo mal nos dice Sarsak los Hornets me han gustado su nivel puede meterse en play-in me gustan los Hornets y los Hornets tienen Hornets han jugado muy bien y sin Brandon Miller el primer partido que se lesiona y sin el pivo titular aún que más Williams con Williams si los Hornets bien sobre todo la Melo que después de prácticamente estar fuera la temporada pasada tiene números muy bestias y es un jugador muy vistoso a mí me sigue sin convencerla es muy bueno tiene mucha calidad pero su principal problema es que creo que es un jugador que tiene una lectura pésima de las decisiones a tomar en ataque y al final va supliendo esas carencias por pura calidad individual o sea te tira triples ultra random que los mete y tampoco le puedes decir que cojones haces porque lo termina metiendo pero es que no son malos ataques y esto normalmente a largo plazo te termina por quitar la razón o sea pero bueno como la Melo hay ciento y la madre y no todos consiguen luego tener la línea estadística que tiene la Melo pero bueno ya veremos yo voy a subir aquí la apuesta creo que la Melo esta temporada se vuelve a lesionar ¿qué dices? se vuelve a lesionar ahí lo dejo es loco increíble ah por cierto I told you de la semana pasada así un poco I told you precoz lo vuelve a sacar ahora que ya hay digamos que referencias muy recientes para sacar este tipo de conclusiones ¿os acordáis que la semana pasada dije que creo que Indiana va a caer a pesar de que han mejorado el equipo han mantenido bloques y ha metido mucho más en lo que es la dinámica del equipo y tal porque el año pasado llegó prácticamente con marzo ya ahí a la vuelta a la esquina y os dije ¿nos podemos agarrar al mes mes y medio de absoluto élite y leyenda que tuvo Halliburton o fue un pic de rendimiento puntual que jamás va a volver a poder acercarse digamos que en un periodo de tiempo amplio para poder decir eso que vimos de Halliburton es un nivel real este inicio de temporada estafa absoluta estafa absoluta es que el otro día contra los Knicks fue turbio el otro día contra los Knicks se fue con un rosco a casa cero puntos cero puntos pero tú crees que cómo puede haber una diferencia tan grande y esto repito no es de estos dos partidos los playoff de la temporada pasada también tuvo partidos contra los Knicks en segunda ronda donde era incapaz de mirar a Aro porque no metía una desde que se lesionó en enero con el tema de la distensión está en la ingle es que es que posiblemente en lo que es el espacio de tiempo del rendimiento de Halliburton tenemos un 20% de todo su tiempo en el que ha jugado a ese nivel ultra élite pero es que el 80% restante ni se acerca a eso que vimos ni se acerca a mí me preocupa y Cepher Titán por el grupo Halliburton está haciendo triples dobles a las 4 de la mañana como ha visto el vídeo tú lo has visto sí sí sé lo que estoy diciendo alguien le tiene que dar un toque que con Morant se lo sazonan en 0, cuando hace algo claro es que Halliburton ya ha hecho el chiquiclin y se ha metido su 260 260 260 la extensión de escucha que te cargas el equipo si esto no te sale bien un ojo 260 y ahora ha firmado un contrato con Puma para llevar la espuma las zapatillas para llevar las zapatillas Puma que lleva estas zapas que creo que cuestan 250 pavos a Puma se le ha ido por completo la puta olla porque bueno la mayoría de las Pumas son bastante normalitas y ahora han sacado las nitro estas que deben ser la puta hostia pero bueno a ver quién cojones se deja 250 pavos en zapatillas yo no yo no y eso que estoy loco que tengo ya no me entran las zapatillas de básquet me dejé hace un par de semanas 180 en una Scooby no te digo más pues bueno con Puma supongo que le habrá soltado buena viruta Puma porque Harry Barton es una vamos es un icono o sea es una de las imágenes digamos que de la nueva generación de la NBA o sea que de ahí también habrá tincao buena pasta añadir a esos 260 millones que tiene garantizados con el contrato con los Pacers pues nice Iker si me estabas viendo mirando hacia abajo es porque me estoy dando cuenta me estoy dando cuenta no es que vas a flipar línea caliente que la línea caliente han empezado a llegar mensajes porque claro no ha llegado el que yo he mandado que me ha mandado personalmente Darwin o sea no me ha mandado la línea caliente me ha mandado personalmente a mí para que lo suba la línea caliente y claro digo si no ha llegado la línea caliente claro porque estoy con este grupo o sea con este teléfono el de la línea caliente en los grupos de The Fantasy y de Massive Ball entonces lo ha abierto y lleva 10 minutos cargando los mensajes es posible que no pueda procesar no puede procesar no puede procesar lo que ha mandado Darwin o sea sí sí pero están empezando a aparecer mensajes de gente porque ahora sí que los está procesando y me estoy quedando acojonado o sea vamos a ver que de momento hay tres pero estoy viendo que está cargando vamos a decir lo que podamos el de Darwin menos mal que me lo ha mandado personalmente por si no lo ponemos bien Sergio anticipa todos los acontecimientos y reenvía el mensaje que has enviado a la línea caliente reenvíaselo a este a su whatsapp si no el de Sergio ha entrado el de Sergio ha entrado y el de Fertitan también pero estoy viendo que acabo de mandarme un mensaje a mí mismo y aún no lo he enviado o sea que aquí puede pasar cualquier cosa bien vamos a decir el número de línea caliente ya sabéis chicos tenemos ese ese whatsapp que tú cuando estás en casa solo puedes coger y decir hostia voy a mandar algunas plegarias a estos cerdos y si queréis hacerlo podéis hacerlo por el número 621 09 3204 si eres como Darwin y estás en la República Dominicana o fuera de España pues tienes que añadir un más 34 621 09 3204 bien yo creo que podemos empezar directamente con el de Darwin ¿sabes por qué? porque ese mismo mensaje probablemente nos claro va a desbloquear mucho ¿sabes? después de lo que hablar entonces vamos al lío 3 2 1 ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? claro que bueno entonces los niños son el equipo campeón según tú según tú son el equipo campeón ¿qué fue lo que pasó el día de inaugurar el DIN? explícame da la cara de mí al menos Iker Iker es sabio porque se mantuvo no se dejó influenciar de ti cerdo se mantuvo firme y dijo no yo por lo menos quiero volver ese primer partido palabras de sabio no como tú que tú te elevas te vuelves loco porque tú y yo hace show tú y yo hace show y hace el ridículo hace el ridículo ¿cómo tú vas a decir que un equipo es mejor o sale con otro un equipo que lleva años jugando junto y se la sabe toda? mantente cerdo y eso antes ¿eh? ¿eh? ¿cómo están calladitos mamando todos cómo están callados con Té lleva tres tres partidos en llamas haciéndolo todo bien haciéndolo todo bien ustedes porque Jason Tate ni siquiera el mejor americano mentira el mejor americano Jason Tate ahora mismo en NBA ahora mismo claramente en la NBA solamente hay tres jugadores como demasiado por encima de Jason Tate y cuidado y cuidado así que vamos a respetar a Jason Tate Jason Tate es súper élite de la maldita NBA y que que lebrón que durán que mentira es mejor ahora mismo que esos jugadores es mejor o así que dejen de hablar tanta mierda suelten ese tipo ustedes todos los domingos tienen que hablar mierda todito tienen que hablar habla Sofi habla habla Sika habla Plume Burro de Tate y se está carando en su cabeza y va a ser MVP esta temporada así que sigan mamando todito cabrón turbias declaraciones yo coincido con con algo creo que Tate este año esta temporada tiene una chance de ser MVP y esa chance pasa porque los Nuggets no sean un equipo top 3 los Mavericks no sean un equipo top 3 y los Thunder no sean un equipo top 3 eso va a pasar eso va a pasar con los Thunder eso va a pasar con los Thunder sí o sí es la única manera de que Tate sea el MVP es que el récord del equipo sea tan diferencial que obvien la diferencia de nivel que hay entre estos tres jugadores de estos tres equipos que he nombrado y Tate y digan se lo damos al mejor jugador del mejor equipo que no el mejor jugador de la NBA porque esto es una evidencia Tate no está cerca de compararse con un jugador como Shai evidentemente ni de coña como Jokic y de Donchich tampoco pero bueno lo de Jokic es que incluso te diría para mí Giannis es bastante mejor jugador que Tate a mí Giannis es mejor jugador que Tate nunca hemos visto a un Tate mejor que Giannis nunca jamás nunca pero bueno si os queréis seguir engañando y negando las evidencias y demás con lo que se ve en una pista y tal oye que Tate puede hacer muy buenos partidos si Tate es un superélite pero Tate dentro del ranking de estrellas de la NBA porque Jason Tate es una superestrella hay talleres distintos y Tate no pertenece al taller 1 de las estrellas el taller 1 yo te voy a decir una cosa Iker yo te voy a decir una cosa y te lo digo a ti también Darwin a la cara si Tate mantiene el nivel de estos tres últimos partidos voy a abrir la puerta a poderle meter en este taller del que estamos hablando incluso podría permitirme decir que puede ser mejor que algunos pilares que tenemos todos en la cabeza ahora mismo pero lo tiene que mantener y tiene que seguir por Zingis lesionado ¿vale? Dargo Inter lo estoy diciendo abro la puerta si mantiene este nivel sé lo que está haciendo Tate tranquilo por cierto siguen llegando mensajes madre mía el Cristo que he preparado ya decía yo que no llegaban mensajes que es que claro es que igual está sin abrir el grupo de Massive Ball una semana y tú imagínate cuántos mensajes ha habido ahí bien se han actualizado yo tengo mensajes de Streets y de Wamping y espérate los que lleguen bien vamos a ver lo que nos dice Bobolón Rata Ochoa que ha mandado tres mensajes Sergio ¿tengo que poner todos? sí ¿no? sé que me vas a decir que sí pero no es ninguno repetido de nada ¿no? dice que no ¿cuál pongo? ninguno ¿pero qué dices? entonces ahora pongo todos tres dos uno esto es antes de que estamos a tres horas no menos a más cinco horas de que empiece la NBA hora y media de que empiece la décima bueno me ha retado que envíe el mensaje con esta mierda que os habéis inventado de la Panander que no es un invento pero yo tengo que felicitaros a los dos porque habéis conseguido bueno primero Iker leen mi puto audio de siete minutos por favor lo que ya lo escuché tú que ya lo escuché igual cuando se ha emitido el podcast ya lo ha oído pero creo que no son siete minutos pero quiero que lo escuches porque te va a interesar habéis conseguido vuestro cometido enhorabuena os aplaudo os aplaudo de verdad ya os habéis conseguido bueno ya os habéis convertido bueno John Bolt se ha convertido en una mezcla de Bill Simons y Kevin O'Connor e Iker Moneda en Chris Vernon enhorabuena yo habéis conseguido mis más sinceras felicitaciones y a John Bolt con lo desagramento le voy a responder insisto esto se ha hecho antes de que haya empezado la temporada igual los Kings han empezado 0-3 y me tengo que comer mis palabras vaya es muy posible pero bueno de Mar de Roussan es verdad las limitaciones que te da y y que en playoff es lo que es pero es un tío que en temporada regular te rasca victorias Sabonis también te rasca victorias en temporada regular como este año y dices Ander Ander de radar mis cojones John Bolt hombre puede que en playoff sea un equipo que caiga en primera ronda pero en regular season a mi mi sensación es que van a ganar bastante más de lo que he ganado yo lo pongo up claramente bueno luego vendrá porque me quedan los Kings luego vendrán los Pericans porque John Bolt se emociona con Zion Williamson pero yo un equipo que tiene a hacer Jones de pivot no lo puedo poner así que luego los Pericans empezarán 3-0 y los Kings 0-3 y me comeré mis palabras pero mamadores y enhorabuena por convertiros en una mezcla de Bill Simmons y que vino con uno y el otro en Chris Vernon saludos saludos John Bolt bueno si me dices que somos esas personas casi me lo tomo como un halago Ochoa te doy la opción ya que este está muy desactualizado y no quieres dar más vergüenza de que me salte el segundo audio me lo salto y pongo el último tienes 3 segundos 3 2 1 vale justo ha dicho que sí en el último segundo vale pongo el último me ha fallado algo si está fallando algo hoy en ese podcast pásame el desfibrilador el desfibrilador pásame el desfibrilador este buen trabajo en serio pásame el desfibrilador el paciente no sostiene no no está diciendo no está diciendo sus palabras ¿no? desfibrilador está costando está fallando el desfibrilador pásame hacer boca a boca John Bolt está fallando el paciente está fallando Lebrón Lebrón lo tenemos tras una hora y veinte minutos Iker Moreda ha mencionado a Lebrón James era raro parecía que era el primer programa de muchos Iker no mencionaría a Lebrón James ha tardado mucho una hora y veinte minutos pero ha mencionado a Lebrón James aplaudimos el paciente está vivo y muy vivo muchachos bueno pues un poco de hey sí bueno sinceramente para mandar semejante mierda para mandar semejante mierda no sé para qué has montado tanto festival escribiendo mi podcast privado ponerlo del audio para hablar que acabo de mandar un audio para que entren en el episodio o sea de verdad es que vaya puta mierda de audio sinceramente aporta a la línea caliente no te lo digo totalmente en serio ya aquí sin sin enconsertarlo esto dentro de lo que es la puña de la línea caliente y demás sí sí es que vaya puta gilipolle o sea pues no sé felicidades tío o sea qué quieres que te diga a ver escucha me da la sensación que hay hasta dos personas nuevas en un partido en un partido en un fin de semana con un back to back de los Lakers el tío se china porque hablamos del Ebro en James es que es surrealista este tío o sea nada tú el siguiente domingo apareces tú jefe a ver qué putas babosadas sueltas no sé un putado diecisiete minutos luego que me manda con venga tú vaya calentada lleva Likker siguiente audio de Fertita 3 2 1 qué pasa bolers vengo a entonar el mea culpa y asumo la derrota en mi batalla contra el uso de los anglicismos en el baloncesto es verdad hoy en el grupo de Ollis el cerdo de Edu Pérez comentó que el partido de Jokic había tenido mismatch y closeouts algo así daba la sensación de que estaban hablando de cricket en lugar de baloncesto así que nada asumo que esto es una guerra perdida me he decantado en luchar en otras contiendas contra los lebrones y demás purria pero al final no se puede estar en todas las batallas así que esa la doy por perdida y asumo que aunque los zoquetes de los ingleses digan que el point guard es el tío el base el nuevo gare es el que mete los puntos pues asumo que es así y ya está poco más en la fantasy esta semana esta segunda jornada me toca contra los Guillem's y como pierda también ese partido no quiero ni pensar la que me puede caer en el grupo así que quizás sea este mi último mensaje en la línea caliente aprovecho para mandar saludos cordiales para todos los chavales excepto para Sergio Ochoa que es un antileiker del fijo ojo que Sergio Ochoa se ha calentado ahora mismo por el chat y ha dicho sois literalmente imbéciles Ochoa solucionador madre mía la que está cayéndose por aquí escucha Iker es que mira esto que no paran de caer oye quien le ha metido la zarpa debe ser tú con el whatsapp porque los audios que has puesto no son los correctos no no que aquí esto es lo que está cayendo que hacía yo que un audio diciendo que George Jones va a ser el 5 titular pues igual era de hace dos semanas no del 27 octubre vamos a poner mira vamos a poner a los nuevos ahora eh a ver que dice esta gente porque tenemos un mensaje de Wolfstein vale vamos a ver lo que nos dice 3 2 1 8 8 o si es que o si es que 8 que te pasa con el 8 o explícanos lo tiene siempre la boca que te ha quitado la novia que te robo la cartera una cola del pan tienes ahí siempre Pochiemsky sueña con Pochiemsky Ochoa por cierto acabo de ver el resumen de los Lakers y los Queens hay 0-2 o Warwick no 0 como tú dices saludos saludos está todo el mundo destrozado vale eso es un golpe directo a ti Ochoa yo que tú saldría del chat ahora mismo vamos a ver lo que nos tiene que decir el puto street que como es un mensaje así fresco de 23 segundos lo ponemos ya 3 2 1 Agustín Agustín ¿estás bien? te me han dicho que el torito se ha escapado y atropellado al ciervo ¿te encuentras bien Agustín? a la cara Agustín estás todavía muy mal herido Agustín abre la puerta que hay que llevarnos a Yanis a aprender a tirar tiros libres la verdad es que la gente del chat y la gente que manda audios sabe perfectamente dónde golpear al cuello o sea no te creas tú que no no o la mandíbula vamos a ver un mensaje de Roberto Merino a ver lo que nos tiene que decir este hombre 3 yo supongo que es línea 77 porque Robert es que aquí no tengo guardados los contactos pero ya los iré guardando durante la temporada 3 2 1 acción no es duro ¿qué pasa gente? pasa John Bol ¿qué pasa Iker? aquí estamos línea 76 arrancando empezando temporada y ya de primera vez vengo a dar la cara primer partido perdido de Luca 40 puntos os voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa muy clara pero sazonada todos estos que subís ahora que queréis subiros al autobús y queréis porque decís que va a ser MVP y Luca que sepáis que no lo va a ser ya lo dije el año pasado Luca no va a ser MVP porque no quiere y ya está no ha habido ha habido suficientes momentos como para que lo haya sido o como para que haya estado más arriba y al final no le han hecho ni puto caso y este año por más que queráis no lo va a ser avisaros si estáis yo admito a toda la gente que subáis os cogeré os llevaré os daré una vueltecita os trataré bien pero Luca que sepáis que no va a ser MVP he dicho por cierto alguien va a tener que dar la puta con Lebrón papá un triple doble ya están a los dedos madre ya han ido a dos partidos están están vamos su hijo tiene que estar poniéndose cachondo madre mía menuda puta máquina bueno gente que empieza la temporada que esto está caliente que la la liga fantasy está muy interesante por cierto francés al final te gané sí que paséis buen día que yo voy a trabajar un poquito y el 77 para lo que queráis saludos saludos que grande el rober escucha que es que ya están cogiendo la jerga de Juanpi papá Lebrón esto ya es increíble yo te voy a decir una cosa tenemos partido contra contra el pelícano panzer es legacy on the line como palmemos ese 0-3 ya nos quitan la careta somos unos estafadores ya no engañamos a nadie escucha que es que el problema es puto Jimmy Butler que habíamos contado con él hoy decent te voy a decir una cosa hay que igual esto no habría que hacerlo público pero vamos ya calzón quitado Quentin Grimes ya no vale Max Price si a alguien le interesa está en la rampa de salida escucha el problema que tenemos es que Jaren Jackson no está jugando si no estaríamos bastante más arriba que fue nuestra segunda elección 0-2 o sea que no que aquí hay trampa somos unos estafadores a ver ojito que tenemos a Juan P bueno escucha ponte la capa que viene con todo 3 2 1 ¿qué pasa Julio? y bueno era lo esperado era lo esperado no hay que no hay que volverse loco porque era lo que veníamos diciendo era lo que veníamos prediciendo que íbamos a meter ahí a Kevin Durant y JJ dijo che le hace falta un poco más de Chimi a Durant para meterlo a la parrilla directamente sale listo para Don Ball directito salió con Chimi pa que locura bolude que locura y hoy es sábado 11 y media lo voy a decir antes boludo para que después no me acusen de que no no estoy arriba del barrio nada la JJ neta ya ha arrancado y hoy le vamos a poner Chimi a Saboni papá hoy le ponemos Chimi a Saboni y el 10-0 se pone 10-1 loco no me quiero volver absolutamente loco pero creo que Iker me va a respaldar en esto van dos partidos ¿no? van dos partidos y sé que suena locura pero me parece que estamos en presencia del mejor técnico de la carrera de LeBron Chimi me parece que bueno en Miami no me vale porque no era el mismo Spock que es ahora y me parece que LeBron nunca tuvo un coach así que haga estos ajustes durante el partido que no te deje tirado una ventaja de 20 puntos me parece que tácticamente los Lakers están jugando espectacular y que hacer jugar a Jackson Hayes como un pivot suplente con muchos minutos es una locura es una locura boludo vamos por el 18 papá súbanse tienen hasta mañana lunes para subirse al barco papá vamos por el 18 vamos LeBron aguante los Lakers papá por cierto ven la puta cara con sus paupérrimos resultados en la fantasy cerdos el golpe es terrible el golpe es terrible Juanvi es pero prematuramente pronto para soltar semejantes palabras tan gruesas con el tema J.R. o sea Spolstra es verdad que cuando le entrenó a LeBron James tampoco era el Spolstra que después hemos visto en la etapa post LeBron James pero era ya un excelente entrenador Tyron Lue bueno poco a poco igual se nos va cayendo pero Tyron Lue sí que era un excelente gestor de grupo como ideador de pizarras playbook y tal era un 0 a la izquierda era un poco lo que ha sido de Arpin Ham el tema es que con LeBron James en su prime te daba para llegar a cuatro finales de manera consecutiva incluso con una puta banda de maulas como los Cavalys de 2018 con George Hill de base titular y esta puta gentucilla Rodney Hood y gente así que ya no está ni en la liga pero sí de Reddick hemos visto cosas muy buenas sobre todo una pizarra que potencia virtudes de las skills que tiene cada jugador en plantilla pero es muy pronto hay que ver cómo es capaz de responder Reddick en situaciones de máxima presión cuando lleguen derrotas que van a llegar derrotas duras que seguro que van a llegar porque los Lakers es un equipo es un equipo frágil que tiene muchas carencias es un equipo que tira muy mal de tres aunque hayan drafteado un jugador como Neck que es un es un buen tirador pero no deja de ser un rookie o sea los problemas de los Lakers van a llegar y yo creo que ahí sobre todo en los momentos de crisis van a ser realmente los momentos en los que veamos de qué está hecho Reddick y el nivel real de Reddick es muy pronto ya es que es un entrenador que lleva literalmente dos partidos de experiencia en baloncesto como entrenador tres es verdad tres perdón sí sí tres a ver que tenemos la respuesta de Darwin y con esto vamos a terminar que luego tenemos el último audio he pasado el mensaje correcto de Ochoa al Whatsapp personal que fue que fue ah no claro esto es lo que me ha mandado Darwin que fue a ver entonces dos veintisiete el último audio e iros a la mierda poned el mío que sí ahora vamos último audio de Sergio Ochoa dos veintisiete voy a dar la cara por lo de ayer estoy contento con Sacramento a pesar de las dos derrotas creo que son cero dos engañoso porque jugar muy bien ante Minnesota y Timberwolves ante Minnesota y Lakers pero lo de ayer si el mejor jugador del siglo XXI tiene en el último cuarto un momento de inspiración que es lo que tuvo Lebron un momento de inspiración cuando digo un momento de inspiración es que pues como Carly también bueno Lebron lo ha tenido muchas veces pero Carly también que tienes unos minutos de este tío está imparable es imposible luchar contra él y fue lo que pasó en ese 21-0 del último cuarto así que es verdad que ahí Mike Brown se equivoca porque pide un tiempo muerto pero tenía que haber pedido otro más tenía que haber pedido otro más para parar el flujo no lo hizo y enhorabuena a los Lakers a los Lebroners me gustan mucho los Lakers ya lo dije en el podcast de la máxima meta contra Minnesota Lakers-Timberwolves fue sí me gusta mucho cómo están jugando los Lakers más de uno tiene que dar la cara con Relic más de uno no hablo de gente del podcast porque los del podcast creo que hemos dicho todo Relic era un melón por abrir de momento el melón está saliendo muy jugoso pero en el grupo más de uno tiene que dar la cara y enhorabuena porque se presenta una temporada ilusionante para Lakers pero ojo va de cordial ahora para ponerse la caneta los estadios de hace una hora o menos están jugando yo te digo hace tiempo que no veía los Lakers un partido que me estuviera siendo divertido si estos tres lo están siendo está intentando cambiar la narrativa sobre todo va por por Juanpi y tal no nos vengamos tan arriba o sea sabemos lo duro que son 82 partidos gestionar eso creo que Relic lo puede hacer pero siempre hay momentos malos y también hay que ver a Relic en esos momentos malos cómo lo supera que yo creo que lo superará pero de momento muy ilusionante por el que sí porque la verdad a pesar de las derrotas estoy contento por el equipo aunque sobre todo falla que no hay banquillo es algo que se sabía pero ya está siendo demasiado sangrante y me está tocando la narices y vosotras también James que Mike Brown a Kionelis lo tiene degradado ayer no jugó y el otro día jugó 11 minutos y eso para vuestra fantasimal Max Price por Kionelis escucha te acaban de decir Sergio Ochoa para que lo escuches bien y que quede grabado de Reikman te dice este audio se puede llamar audio vaselina lo que estamos pensando todos bien chavales lo dejamos aquí Top 3 ever te lo digo ya la gente se está calentando muchísimo yo prometo abrir el Whatsapp antes para que no caiga la locura y nada ya sabéis chicos que tenemos todo activo meteros al Patreon y al Evox esa suscripción de 5 euros que lo tenemos preparado para empezar con la fantasy la porra y con todo perdón la fantasy ya ha empezado la porra que se cerrará dentro de poco voy a intentar convencer a Iker para que sea cuanto antes últimas declaraciones Iker nada me hice un un schedule con los partidos de los Knicks creo que los Knicks en los 12 primeros partidos el récord ya con una derrota va a ser de 11-1 yo te voy a decir 10-2 10-2 en los primeros 12 partidos a pecho descubierto Iker por nada ahí lo dejamos gracias por habernos escuchado y seguido esas 5 reseñas estaría de puta madre en cualquier podcast y nos vemos el próximo domingo chao chao saludos chau 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 Gracias.